Música Hace falta presentarlo, la luna ya lo conoce El sol ya se está apagando, los faroles encendidos Te estoy besando los labios y estoy mergues de un sentido Música Música Ay, que está tu vera, que está tu vera, da calor al cariño Ay, que está tu vera, que el tiempo va pasando y puedes perderla Puedes perderla, hay una flor se marchita, si no se riega, da calor al cariño Ay, que está tu vera, el sol ya se está apagando, los faroles encendidos Te estoy besando los labios y estoy perdiendo el sentido Música Hay esperanza Hay esperanza, hay llanuras en el valle, hay también montaña Hay amores bonitos y otros que matan Y otros que matan, hay amores que tienen el fuego en el alma Y por mucho que viva, nunca se acaba Música El sol ya se está apagando, los faroles encendidos Te estoy besando los labios y estoy perdiendo el sentido Música Vamos allá, dale Música Música Dos personas que se quieren, eso es bonito Y dos seres que se aman, eso es bonito Música Pero si uno no quiere, y el otro va a sufrir Música 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 El sol ya se está apagando, los faroles encendidos Te estoy besando los labios y estoy perdiendo el sentido Música Música